Entonces es un tema que solamente con políticas muy efectivas, que no es desde la policía o de interior y policía, sino desde esos organismos, con la comunidad, no va a haber respuesta adecuada. La directora del movimiento cívico no partidista manifestó que hay que cortar de raíz los hechos delincuenciales que mantiene tranquila la ciudadanía y que en muchos casos ha llevado el luto a las familias. La inseguridad le ha robado el espacio público a la ciudadanía. Ya nadie se atreve a salir a ninguna hora, o sea, mañana, tarde, noche, en cualquier situación tú puedes sentir el tema de la inseguridad. Crítico que solo se esté enfocado en la reforma policial, mientras los ciudadanos están a merced de los antisociales. Que no pueden ser solamente políticas desde el Estado, sino que tiene que haber el fortalecimiento desde la sociedad civil, que sabe que está en el territorio, identifica, sabe cuáles son las situaciones que se dan. Lorenzo habló del tema en el marco de un conversatorio titulado Construyendo Alianzas para la Sensibilización del Trata de Personas en la República Dominicana, que tiene como objetivo aunar esfuerzos para contrarretar ese delito en el país. En otro orden, el representante de Participación Ciudadana saludó la iniciativa del gobierno dominicano de donar vacunas contra el COVID-19 a otras naciones pobres de América Latina. Para Telenoticias, Roberto Brito. Tiene que ser una policía no punitiva.